Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie que les ha gustado muchísimo a todos ustedes Joyitas Random Esta serie donde mostramos calzados de años anteriores, calzados ya pasados Pero que son eso precisamente, verdaderas joyitas que superan en muchas ocasiones a lo que te encuentras hoy en día en las tiendas Pedían muchísimo que hiciéramos un video dedicado a zapatos turf, zapatos para fútbol 7, para fútbol rápido Y aquí estamos complaciendo a los seguidores Arrancamos con esta maravilla Un zapato que para mi es muy especial porque esta fue una de las primeras reviews que yo publiqué en mi canal Con estos empecé en Youtube, si no me equivoco Es una Mayista Ex Proximo ¿Se acuerdan ustedes de este tipo de calzados que sacaba Nike? Eran fenomenales, eran una locura Si alguien de la marca llega a ver este video, de verdad, por favor, regresen esta línea de calzado Yo no entiendo por qué la quitaron, yo no entiendo por qué Nike dejó de sacar este tipo de zapatos Porque eran los líderes Todos queríamos unos zapatos de estos Sobre todo los que nos gusta jugar en la calle Los que nos gusta darle al tema aquel de las retas Estos zapatos para uno eran como un sueño Era lo que uno más deseaba Y Nike de un plumazo los borró Los dejó de sacar Deberían volver Debería regresar esta línea Que se llamaba Proximo Ex me parece Porque de verdad eran espectaculares Esta es una Mayista Y es un zapato hermoso Por el nivel de entresuela que tiene La combinación de colores que te digo El flyknit, la tobillera alta La tracción también es buenísima El soporte también es espectacular Sobran las palabras para describir esto Realmente es un zapato hermoso Yo creo que muchos de ustedes los tienen Muchos otros seguramente los tuvieron Y muchos otros los desearon Es una maravilla La Mayista Ex Proximo Esto que ven en la mesa Es un calzado un poquito más reciente Esta tendrá dos o tres años que se lanzaron Son una espuma ultra Pero en la versión Cage Estas versiones Cage Son como una versión gama alta Que comercializa la marca del felino Como ven ustedes Es un zapato que tiene mucha calidad En sus materiales En su fabricación en general También los materiales textiles Prácticamente son como un zapato De fútbol 11 gama alta profesional Adaptado a una versión Tour Por ello que sean tan buenos La entresuela es espectacular El nivel de tracción es buenísimo El soporte también es tremendo Pero sobre todo destacan Por el tipo de upper Que es muy distinto A lo que tú encontrarías En las versiones gama baja Estéticamente se parecen De lejos seguramente te va a parecer Que es el típico zapato Gama baja Turf Que vende esta marca Pero como digo Esta es una versión Cage Es una versión profesional Ve nada más La suavidad que tiene el upper El nivel de grip Es un zapato que repito No es tan antiguo Es ciertamente reciente Se puede conseguir a buen precio Y es una verdadera maravilla Bien a continuación a esta mesa Un calzado legendario En opinión de mucha gente Esta puede ser la mejor Turf Que ha sacado Adidas En toda su historia Como ven ustedes Es un zapato que tiene Un conjunto de características Poco habituales Poco comunes Tenemos un entresuela en Boost Que es un material de amortiguación Premium De la marca de las tres bandas Tenemos un upper Idéntico A lo que tenían las versiones Gama alta para Fútbol Onzer Ve la suavidad Ve el nivel de calidad Es una bota laceless Eso también le aportaba un plus La tracción era magnífica Esta pieza te daba muchísimo soporte Realmente si que era un zapato Gama alta Para Fútbol 7 Y para Fútbol Rápido Como sucede con la mayoría De estos productos La marca tomó esa decisión Y las dejó de vender ¿A qué se debe? No lo sabemos Hoy en día No puedes conseguir Una versión gama alta De esta calidad Las dejaron de hacer Todo se queda en versiones Un peldañito por debajo Pero estas versiones Premium Eran magníficas Había de las Predator Había de las Nemesis Estas son unas Adidas X Y realmente eran buenísimas Me parece que esto Si que superaba A todos los modelos De la competencia Y eran espectaculares Yo conozco a mucha gente Que tiene dos o tres pares Nuevecitos No se los quieren poner No los quieren usar Mucho menos los venden Hubo mucha gente Que se dedicó a cazarlas Cuando se enteraron Que la marca Las iba a dejar de hacer Y hoy en día Pues realmente no las consigues Hoy la mayoría Te las venden con agujetas Y con otro tipo De características Con otro tipo De material en la entresuela Pero estas son Verdaderas joyitas Si ves alguna Si te encuentras Por ahí Una a la venta No lo dudes Cómprala Ya sea que te cueste Cara o que te cueste Barata Pero vale muchísimo La pena que tú la consigas Porque de esto De esto ya no hay Seguimos ahora Con otra pieza De diseño Espectacular De la marca De las tres bandas El lanzamiento De estos zapatos Fue una completa locura Recordarán ustedes Lo que fue la famosa Predator Mutator Esta era un poco distinta A las versiones Gama alta De Fútbol 11 El Demon Skin Como pueden ver ustedes No es exactamente igual Este tenía una especie De rombos Similares a las versiones 2.1 No son igualitas A una versión plus Esta es una versión laceless Pero como digo No es exactamente igual A lo que era la versión Laceless para Fútbol 11 Me refiero a la versión Gama alta Pero si que era un zapato Magnífico La suela era modular El soporte era tremendo Es una bota laceless Es una bota que tenía Pues toda esta carga De goma Espectacular Tú llegabas a las canchas Con esto en los pies Y todas las miradas Se iban directito Hacia ti Eso también levantaba Un poco de hate Porque yo me acuerdo Que cuando llegaba A jugar con esto Todo eran patadas Parecía que todo mundo Me quería bajar Simplemente por traer Esto en los pies Como que consideraban Que uno iba más A presumir que a jugar Pero así eran los zapatos Así los sacaba la marca Así los diseñaban No es culpa de uno Que sean así espectaculares Y estas a mi me gustan muchísimo Como ven están usaditas Están un poco sucias Yo no soy coleccionista Yo realmente si las pruebo Si las uso No soy como otras personas Que las tienen ahí En sus cajitas de cristal Y que las cuidan muchísimo Yo respeto mucho eso Pero como digo Yo no las colecciono Yo las pruebo Yo hago reviews A mi si que me gusta jugar Con estos productos Y estas las disfruté Como no tienen una idea Es un calzado Que a mi me encanta Y yo creo que Esta Predator Mutator En su momento Si que fue Un lanzamiento espectacular Para esta marca Ya luego Con el paso del tiempo Le encontraron muchas fallas Que si la tobillera Era muy alta Que si sacaban ampollas Que si apretaban un poquito Que si eran pesadas Se quedan un producto Que tiene un diseño Muy atractivo Son realmente muy llamativas Pero tal vez Funcionalmente hablando No van a ser lo mejor Para todos De igual manera Si ves por ahí Algunas a la venta Cómpralas No te vas a arrepentir Realmente valen Bastante la pena Señores Pónganse de pie Y contemplen Al rey El rey de las retas El rey del fútbol calle La mítica Air Zoom 90 No es una broma No los estoy engañando Lo que están viendo Ustedes Es completamente real Se las muestro Por todos lados Son unas Air Zoom 90 De estas Tengo hasta la caja Así de frikis Hoy señores La caja Todavía la tengo Así eran las cajas De Nike En aquella época La cantidad de años Que tiene este cartón Yo creo que hasta la caja Es valiosa Tratándose de este par ¿Qué les tengo que decir? O sea Esto simplemente Es una pieza de colección Es una pieza de museo Como ven Yo no me quedé con las ganas Yo las he usado Yo he jugado con esto Me las he puesto Una que otra vez Y llegar a una cancha Con esto en los pies Casi casi Te aplauden Te hacen pasillo Te ovacionan Por traer esto calzado Son unas auténticas reliquias Encontrar un par En estas condiciones Es realmente complicado Hay mucha gente Que se dedica A coleccionar Total 90 Y como les mencioné Es un zapato histórico Es un zapato legendario Es un zapato Que a mi me gusta muchísimo Seguramente Les acabo de pegar En la nostalgia Muchos de ustedes Muchos de ustedes Las habrán tenido Las habrán usado Las habrán disfrutado Y muchos de ustedes Quieren un par de estas Conseguirlas Es complicado Todavía hay Todavía encuentras Para Fútbol 11 Versiones Tour Todavía encuentras No son baratas Son muy escasas Es realmente complicado Conseguir un parecito De estos de tu talla Pero si tu te las encuentras Y tu ves por ahí Unas a la venta No lo dudes Date ese gusto Cómpratelas Disfrútalas Y yo te recomendaría Juega con ellas Yo sé que no es lo ideal Porque son plásticos Ya muy viejos Se van a dañar No te van a durar Tal vez es una tontería Pero no te quedes Con las ganas Te vas a morir Y no te las vas a llevar Disfrútalas Acábatelas Admíralas un rato Tómales fotos Graba videos Ponlas ahí en un aparador Pero no te quedes Con las ganas Antes de que te ganen Los años Juega con ellas Disfrútalas Recuerda tu juventud Recuerda tu niñez Porque esto es Realmente una pieza De colección Y bueno muchachos Espero que este video Les haya gustado Si quieren que continuemos Con esta serie Comenten Dejen su like Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!